La prueba un año, o no se quiere ir o quiere volver inmediatamente al siguiente. Y Sin es buena prueba de ello porque ha traído este año a un grupo de Barcelona, que son los chicos que nos acompañan justo detrás, que nos van a hacer una pieza de Bollywood, Bollywood por ciento, que es junto con la, digamos, cinematografía nigeriana, India y Estados Unidos, los tres que más películas producen probablemente al año. No sé en qué proporción, creo que los nigerianos es algo desmesurado, igual que los indios que tienen un consumo de cine bestial. Es el entretenimiento patrio. Claro, después del cansancio de todo el día, pues ellos, los que van es un pobre, pagan su entrada y ven una película y olvidan de sus problemas. ¿Tú ya de la voz estás listo? Ya. Sí, sí. Esta es otra medida de que la feria ha ido bien, porque si alguien viene con la voz muy cascada es porque en su caseta ha habido mucha gente. Superando las provisiones, ¿no? Superando las expectativas que teníais al principio de la feria. Sí, sí. Eso es fantástico. Yo creo que es una muy buena noticia, sobre todo porque había un ambiente extraordinario. Sí. Como todos los años, año que viene superamos incluso otra vez. Me encanta ese optimismo que derrocha, ¿sí? Porque el año pasado nos dijo más o menos lo mismo. Yo el año que viene quiero superar lo de este. Tiene que ser mejor. Estábamos hablando de los años de crisis profunda, cuando creíamos todos que se había tocado suelo y que iba a haber poco movimiento en la feria. Y es increchendo. Afortunadamente vamos muy hacia arriba. Sí, sí. Esto es, como se dice, un termómetro. No se está desciendo la temperatura. Creo que mejoraremos. Ha hecho calor, ¿eh? Sí. Sí, estamos viendo que la temperatura ha hecho calor. Hemos visto y nos ha traído flamenco fusión entre música hindú y música flamenca. Y hoy Bollywood, del que estamos más o menos acostumbrados, porque Málaga afortunadamente, y Fungirola también, ha sido escenario del rodaje de alguna que otra peli de Bollywood. Y aparte, Anita Delgado de Málaga fue la reina de un estado de Punjab. Entonces Málaga tiene lazos con la India desde hace mucho tiempo. Impresionante. Pues... Te acordarás del libro, ¿no? ¿Cómo se llama? Era la Maharaja, el marido era el Maharaja de qué? De Kapurtala. De Kapurtala, efectivamente. Y ella venía con todo eso, lo de misterio, porque claro, para nosotros India era un mundo muy lejano. Pasión India se llama el libro. Yo creo que ya. Bueno, sí, vamos a disfrutar de los chicos y de las chicas. Vamos con ellos, vamos a disfrutar Bollywood hoy en Fungirola Televisión. India. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que toma, que toma! ¡Tome! ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No desvíes la mirada No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Mujco bajo me tu melo Samjina, señorita No desvíes la mirada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.